Muy buenos días, fieles seguidores. Bienvenidos a la Radio Misionera MG. Hoy, martes 31 de octubre, último día de este mes de octubre. Agradecidos con el Señor por este mes de las misiones que nos ha concedido en este año 2023. Nos disponemos a escuchar, reflexionar y actuar sobre la palabra de Dios tomado del Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos del 18 al 21. En aquel tiempo, Jesús dijo, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo, ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Mis queridos fieles seguidores, hoy en esta lectura tomada del Evangelio de San Lucas, nos presenta el mensaje central de la misión de Jesús. ¿Cuál es esa misión? Presentar el reino de Dios para la humanidad. No solamente para algunos cuantos, sino para todos aquellos de buena voluntad que desean escuchar y dejar actuar a Dios en sus vidas. Y que a través de sus vidas, Dios siga extendiendo ese reino de Dios. Que no puede ser comparado, por supuesto, con estructuras humanas, sino más bien es un reino que está caracterizado por lo que es Dios mismo. Paz, justicia, amor, bienestar. Y hoy nos describe a través de una parábola de cómo puede comparar para que podamos comprender en qué consiste el reino de Dios. Y utiliza Jesús estos dos ejemplos. Se compara el reino de Dios como una semilla de mostaza y como una levadura. Ambos elementos son muy pequeños, que pareciera insignificante, pero que al estar plantado justo en el lugar correcto, es decir, la semilla plantada en el campo, la levadura está mezclada con la masa. Aunque estos elementos son los más pequeños, como dicen las escrituras, en la semilla de mostaza, una vez sembrada, crece y se convierte en un abusto grande, al grado que incluso los pájaros anidan en sus propias ramas. Y la levadura, una vez trabajada la masa, ésta se fermenta y hace que ésta se produzca lo que conocemos como este pan. ¿Qué nos quiere decir con todo esto, Jesús? Lo que nos quiere decir es lo que Dios es capaz de hacer en cada uno de nosotros y en cada una de nuestras acciones, aunque más sea lo más pequeño que nosotros podamos considerar. Muchas veces nosotros vivimos en una cultura en donde quisiéramos relucir que las acciones más importantes son aquellas las que se ven y que al contrario esto puede alimentar muchas veces nuestro propio ego. Dice Dios, dice Jesús, Dios actúa de esta manera distinta. Su presencia en el reino se manifiesta desde aquellas cosas más pequeñas, pero ¿quién la hace crecer? ¿quién la hace fermentar? No es mi propia capacidad. Es Dios lo que puede hacer a través de mi pequeña acción. Por lo tanto, toda aquella acción, toda aquella palabra, todo aquel pensamiento que tú consideres que contribuye al amor, a la justicia, a la armonía, a la unidad, no importa tan pequeña que sea, siémbrala, 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 porque Dios es capaz de hacerla crecer. Muchas veces nosotros en el camino podemos caer en la tentación de pensar que nuestra pequeña acción bondadosa puede ser muy insignificante sin un efecto. Pero hoy con esta palabra nos manifiesta cada uno de nosotros que recuerdes una cosa. La acción que parte de la bondad y del amor hacia Dios no es en vano. Toda acción produce un fruto abundante que incluso puede beneficiar a mucho más de lo que tú te puedas imaginar. Trata siempre de recordar que es Dios Dios mismo quien hace el efecto de crecer, de abundar, de esparcirse. ¿Qué nos toca a nosotros? Siembra la semilla. Pon también la levadura en la levadura en el lugar correcto. Y cuando tú lo haces desde esa pequeña acción, verás el fruto que producirá. En eso María, nuestra madre, ella se regocijó al ver, al reconocerse que ella era muy pequeña, que era muy humilde, pero pudo ver la grandeza de Dios y reconocer esa grandeza. En el momento en que ella delante de Dios se reconoció como la más sencilla, ese fue el momento en que Dios actuó en su vida para llegar a ser la madre de Dios. Pidamos pues por su intercesión que nuestra Madre Santísima de Guadalupe nos ayude a vivir con esa sencillez y no cansarnos de lanzar la buena semilla, de lanzar también y poner la buena levadura, pensando que es Dios quien actuará. Madre Santísima de Guadalupe, ayúdanos por tu intercesión a ser humildes como tú. Que todos nuestros pensamientos, nuestras palabras y obras partan siempre para el amor de Dios y con ello podemos también glorificar con nuestras vidas como tú glorificaste a Dios nuestro Padre con tu propia vida. Madre Santísima de Guadalupe, ruega por nosotros. Que Dios te bendiga.